Acerca del nombramiento del día de ayer del Senado para la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, lo veo bien, creo que es de justicia. Se trata de una mujer que padece por la desaparición de su hermano, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, fundadora de Eureka, de las mujeres que en circunstancias muy difíciles empezaron a buscar a sus hijos desaparecidos, auténticas defensoras de derechos humanos. Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla. ¡Gracias!